Hey, fifth graders, kids, ¿alguna vez se han preguntado ustedes cómo se hacen o cómo se dicen ciertas cosas o ciertas acciones como tal, ciertos verbos en el pasado? Bueno, ahora es el momento en el que vamos a ver past verbs, o sea, verbos del pasado, ¿vale? Esos verbos son acciones comunes que estamos haciendo casi cotidianamente, ¿vale? Y bueno, antes, para enseñarles los verbos en pasado, tenemos primero que ver cómo son los verbos en su forma natural y qué significa. Bueno, empezamos acá. De este lado tengo la palabra en presente, en present. Aquí tengo la palabra en past, que es la forma en la que vamos a utilizar, con la que abrimos la unidad. Esto es lo que nos interesa utilizar, ¿sale? Y tenemos acá la pronunciación, ¿vale? ¿Qué es play? Primero empezamos con el significado normal de play. Play. Walk. Bueno, este no lo hagan caso después. Walk. Walk. Call. Invite. La. Talk. Dance. Dance. Listen, ok, let's repeat, play, walk, call, invite, laugh, talk, dance, Listen, ahora con mímica vamos a tratar de hacer todos esos, vale, vamos de a poquito, play, en casita, play, yes, very good, play es lo que ustedes hacen después de comer en el receso, play, yes, very good, walk, 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 call, 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 invite, invite, antes cuando tú querías hacer esta acción invite, invitar, antes lo hacías por cartas o en persona, ahorita ya pues si tú quieres hacer una fiesta o una reunión ya todo es por whatsapp o inbox en facebook o instagram, etc. ¿sale? Pero es invite, laugh, 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 talk, talk, lo que estoy haciendo yo, talk, talk, dance, dance, y listen, listen, yes, Ok, ahora yo voy a hacer una acción y ustedes en casita la van a decir, ¿vale? Bueno, me hago para acá, yo hago la acción, la mímica, ven lo que estoy haciendo y ustedes la dicen, ¿vale? Ok, ok, yes, of course, call, very good, walk, very good, Yes, laugh, very good, laugh, dance, very good, Yes, listen, very good, ok, kids, so, ahora vamos, esas son en su forma normal, jugar, caminar, llamar, etc., ¿vale? Play, walk, call, invite, laugh, talk, dance, listen, ahora vamos con la forma que vamos a ver en esta sesión, es play, y aquí está la pronunciación en pasado, play, no play it, si lo pronuncias así como está escrito está mal, ¿vale? Recuerda, recuerda, escucha, abre tus oídos, play it, y aquí está el apoyo, para que ustedes vean cómo se pronuncia, play it, play it, play it, este es jugar, este es jugó, I play, yo juego, I play it, yo jugué, pasado, ¿vale? ¿Vale? ¿Y, pact, walked, 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 I walked? Ya, Deck paso, yo goto, ¿vale? I walked, 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 walked Ah, gol, golv, golv, golv Next, invite, invite it. Lafe. Lauda. La única diferencia es Entre esta y esta La Lo mismo acá Col, la D Col, col Igual acá, la T Walk, walk Play Play ¿Ya vieron? Al final es la diferencia entre Y acá es diferente Invite, invited Invited, invited Invited, invited, invited Invited, invited, invited Laft, laft Laft, laft Cuando les toca hacer los audios Traten de esa parte final Enfocarla mucho, o sea Tratar de que se escuche mucho Played, walked Called, invited Y laughed Talk Talked Si nos refiriéramos a esto Fuera así A este Talk Pero como estamos con este Talked Lo mismo hacemos con estos ¿Sale? Talked Dense 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 Igual aquí Dense 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 Listen 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 Igual aquí Listen 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 Les repito Esta es la pronunciación de estas que están en pasado De estas No de estas No de estas ¿Vale? Talked Dense Listened Yes Played Walked Called Invited Laughed Talked Dense Listened Ok So We go to The opening Page Of this Unit Vamos a la página que abre esta unidad The opening page And we have these sentences Yes We have these sentences Let me check The lens Of the phone Of the camera Ok Porque luego Well It happens That sometimes It gets blurred The lens The image It gets blurred A veces se pone como borrosa Bueno Tenemos We played games At the party En la fiesta At the party Everyone Todo mundo Everyone Walked To school Walked To es A O hacia School Everyone Walked To school Yes Walked To school She Called Her Friends She Called Her Friends Her Es su Pero cuando se refiere a una mujer Su De quien De ella Por eso usan her Su She Called Her Friends They Invited Their Friends Igual Their Es su Pero cuando se refiere a ellos A varias personas Vale Their Ok They Invited Invited Their Friends Siguiente I laughed At the clown Clown es payaso Ojo Esto Esto les va a resultar muy curioso Cuando tú dices Laugh At Laugh at Es reírse de Pero es que at Significa en Por lo general Tiene el sentido De en Por lo general Esa es su traducción Si Pero cuando lo utilizas Con el Laugh Y después el A Quiere decir Reírse de Sale Por ejemplo Va caminando Una persona En la calle Nunca hagan esto Es de mala educación Pero va caminando Pero va caminando una persona Y se empiezan a reír Bueno Va caminando una persona Y En You Laugh At The person Yes Pero me voy a prender el foco Porque ya está muy oscuro A ver si se aclara tantito la imagen Bueno Entonces Laugh at Eso es lo que pasó aquí I Laugh at The clown Yes Laugh Laugh En este caso Laugh Porque es pasado Ok Bueno Paso por acá Deme checar Los lentes Ok They Talked In Class Eso creo que está muy sencillo En Class They Talked In Class I Danced All Night Toda La Noche I Danced All Night Yes Played We Played Games At The Party Everyone Walked To School She Called Her Friends They Invited Their Friends I Laugh At The Clown They Talked In Class I Danced All Night Ah And The Last One He Listened To Music Listened To Music Siempre Cuando tú quieres decir que escuchas algo Siempre Listen Va Lleva después el To Por ejemplo I Listened To Music I Listened My Mom I Listened To My Mom Speaking Or Talking Es lo Mismo Talk Y Por lo General To Va Después De Listen Para Decir Que Escuchaste Que I Listen Que No Dices I Listen Music I Listen To Music Yes Vamos a la página Siguiente Que es Bueno la página 53 Esas no se las voy a explicar Están muy sencillas las dos actividades que hay que hacer ahí Pero les explico rápidamente No las voy a poner aquí como digo pero les explico ok match the sentences to the pictures Tienes tienen que match es relacionar unir las oraciones a las fotos dice la primera Michelle called her friends y ya tiene ahí que tienes que hacer con el lápiz unir lo que está diciendo y ves a Michelle en su cama Michelle called her friends ¿Sale? La relacionaste con la imagen con la oración con lo que dices ¿Sale? Luego dice number two Michelle invited her friends to a party ¿Cuál será la opción? Y relacionan esa idea con la imagen ¿Sale? Bueno number three Michelle's friends walked to her house walked to her house walked to her house walked Tony en Steffi talked at the party ¿Lo vieron? Y lo relacionan Vamos con la de abajo que dice write the verbs in the past Escribe los verbos en pasado es lo más sencillo que hay que hacer Tenemos que en la primera oración ya está hecha dice they y tiene el verbo entre paréntesis played Ustedes nomás ponen ese verbo en pasado en la rayita como está en el ejemplo ya lo tienen ustedes hecho La segunda they listen, they listen, 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 yes Y así ¿Vale? Como son cosas muy sencillas creo que no es necesario explicarlas aquí frente al pizarrón Bueno frente a cámara en el pizarrón perdón Bueno ahora sí page 54 página 54 ¿Qué van a hacer aquí en esta página? Bueno es muy sencillo Primero vamos a hacer esto Vamos let me erase this I erase this Ok So we have the whole whiteboard clear So kids ¿Qué tienen que hacer aquí? Tienen que hacer oraciones Aquí son dos actividades En la segunda me voy por la número dos Dice write five sentences from exercise one Escribe cinco oraciones del ejercicio uno Tienen que hacer cinco oraciones que salgan de aquí ¿Cómo las van a hacer? Por ejemplo la primera ya tienen relacionada Dice I walked to the store me parece Seats to the store Store es tienda Entonces esta que ya la hiciste la escribes en la número uno I walked No, no es walked Walked to the store Y ya hiciste la oración Sujeto, verbo en pasado lo complementa Ya tienes los tres elementos ahí I walked to the store ¿Me vieron? Obviamente tienen que tener sentido las oraciones Porque si tú dices I walked Por ejemplo Béisbol Yo caminé béisbol No tiene sentido ¿Vale? Tienen que relacionarse el verbo Con el complemento que está acá ¿Vale? Entonces así le van a hacer Ahora Esta primera no la van a utilizar Porque ya está hecha ¿Verdad? Tienen que utilizar Otro con walk Otro el que ustedes quieran con play Otro con dance Digo por otro me refiero a otro sujeto Otro sujeto con listen Otro sujeto con talk ¿Sale? Y luego la relación Ya ven ¿Con qué puedo unir talked? Y ya ¿Sale? ¿Vale? Bueno Les voy a dar una clave Miren Walked Tú es caminar a El tú es a o hacia Talk To My mom Por ejemplo Esto El talk El tú también va Después del talk El talk tú quiere decir Hablar con Aunque tú no signifique con Pero así se usa siempre I talked to my mom Yesterday I talked to my girlfriend Yesterday I talked To my grandparents One hour ago ¿Sale? Talk to Talk to ¿Sale? Por lo general El tú va después de talk Por lo general Aunque en este caso No es necesario Dice I talked En clase Porque hablaste en clase Pero no dijiste con quién Cuando tienes que referirte Con quién hablaste Entonces utilizas tú ¿Vale? Después del talk Bueno Eso es para Para que se les facilite El resto El walk Igual Lleva tú Cuando dices Caminar Hacia aquel lugar ¿Sale? Bueno Y creo que eso es Ah Igual el listen El listen siempre va Lleva después el tú Para decir listen qué Cuando escuchaste qué Escuché música Escuché un ruido I listen to a noise I listen to music Etcétera ¿Vale? Y bueno Van a ser oraciones En la parte de abajo Cinco oraciones Las que les está pidiendo ahí Y esas las van a realizar Ustedes Ahí abajo Y me las van a mandar Como un audio ¿Vale? Esa va a ser la tarea De la semana Solo cinco oraciones Que les está pidiendo ahí Bueno chicos Esto es todo Esto es todo Para esta lección Chicos Ha sido un placer Como siempre ha sido Para mí Chicos Realmente deseo Ver a los demás De verdad deseo Que nos veamos otra vez De verdad Pues ya no soporto El encierro Creo que ustedes tampoco Creo que necesitamos Ya salir Y pues Ya volver a la normalidad De antes Pero bueno Nada Por el momento Kids Take care And see you later ¿Vale? ¿Vale? Gracias.